Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoro su boca, sus ojos, su pelo Y me quedé mirando, ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, el que en especial me hace suspirar Qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, el que en especial me hace suspirar En la disco la veo, mujer maravilla Como brilla, taquestilla, chiquilla, cuando baila, seguilla Ella es de las que, antes muerta, qué sencilla Antes muerta, qué sencilla Chicas, sexy, sexy, unbelievable, sexy Tiene no sé qué, que a cualquiera vuelve crazy Corpo sobrenatural, belleza trópica Sensacional, es que tú me pones soñando Su carita, caramelo de azúcar, bombón Aroma de tentación que causa adicción Yo juro que si pudiera, quisiera robarme Aunque sea un pedazo de su corazón Aunque me puse de ladrón Aunque me cierren de porvito Cadena perpetua en prisión Yo juro que si pudiera, quisiera robarme Aunque sea un pedazo de su corazón Ay, qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita El que en especial me hace suspirar Qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita El que en especial me hace suspirar Me refiero a escribir canciones como esta Me gusta demasiado, ella es casi perfecta Sin duda es el alma de la fiesta Aunque no y no sé cuando baila Todo lo que quisiera probar tu neta De una cuenta cuando se manifiesta Haría lo posible para que sea mi gela Cuántas palabras hay para describirlas Me captura su belleza tan dura que impacta La conocí ayer y hoy no puedo olvidarla Su belleza y no puedo olvidarla Su belleza y cuando baila Su belleza baila Su belleza baila Haría lo posible para que sea mi gela Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró en su boca, sus ojos, su pelo Y me quedé mirando Y me quedé mirando Ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita El que en especial me hace suspirar Tu mujer bonita Y me quedé mirando Tu mujer bonita Y me quedé mirando Yo quiero la bonita Tu dulce carita El que en especial me hace suspirar Oh, yo, dalo acá, la Z y la L, ahí, ché, chamasita, a ver que lo hacemos Brolo, pasándolo DJ Electric, Electric, El Dalmation DJ Electric, Electric, El Dalmation